Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prince. Hoy como veis estamos en un entorno diferente, estamos en mi área de diseño y es que aquí es donde hago yo la mayoría de mis diseños y hoy os vengo a hablar de mi experiencia con el iPad Pro de 2020 en el entorno del diseño y es que ya llevo varios meses usándolo y realmente creo que puedo dar una valoración de si merece la pena o no merece la pena y también sobre todo dar una valoración de si realmente sustituye a un ordenador portátil y bueno pues aquí lo tenemos y la verdad que yo estoy muy contento con el iPad es decir que tiene mucha potencia y su mayor ventaja es esta que llegas y si te lo tienes que llevar no ocupa nada y la verdad es que tiene la potencia de un ordenador de un portátil dentro de una tablet también decir sobre la potencia que realmente es solvente ya que yo lo utilizo para editar vídeo puedo editar a 4k sin problemas puedo hacer diseños y pasar de una aplicación a otra sin que haya ningún problema y por ahí la verdad que el iPad cumple de sobra con lo que promete sí deciros también que para mí es una herramienta fundamental el Apple Pencil creo que para todos los que se van a dedicar a diseñar con él o que se vayan a enfocar a la creatividad y a la productividad sí que es una buena herramienta el Apple Pencil pero no opino lo mismo sobre el teclado y os digo por un lado el teclado le va a añadir un peso extra de cerca de medio kilo al iPad y además nos va a consumir batería de nuestro iPad yo he adquirido este teclado con un pequeño trackpad tiene su batería independiente y me lo puedo llevar donde quiera y si quiero utilizarlo lo utilizo y si no no tengo que andar con ese teclado pegado al iPad y además que este teclado cuesta en torno a unos 30 euros y el original vale en torno a unos 340 euros ahora sobre el ámbito del diseño deciros que hay una gran variedad de aplicaciones para diseño tanto 3d como 2d y yo ya os he enseñado algunas de las aplicaciones y a mí la que más me gusta personalmente es la de shaper 3d porque es la que más se asemeja a solidwork que es la que yo utilizo en el ordenador vale ya os enseñaré un poco más en profundidad el alcance de estas aplicaciones pero sí que quiero destacar una cosa y es comparándolo con un ordenador porque sí que he hecho que durante un tiempo he dicho no voy a coger ningún ordenador voy a usar solamente el iPad me lo voy a llevar al taller ya lo voy a tener la oficina me lo voy a llevar por ahí cuando tenga que hacer historia y la verdad es que hay muchos puntos en los que te resuelve pero hay algunos momentos en los que dices me falta un ordenador bueno y os voy a explicar los puntos en los que yo creo que todavía no termina de tener esa solvencia por ejemplo en la aplicación esta de shaper 3d aquí tengo abierto ya el modelo en cuestión y como podéis ver es un modelo muy sencillo y se trata de un calibre vale esto es un diseño de un calibre para que bueno era para imprimir en 3d y demás y bueno yo quería poner en esta zona de aquí la medida del calibre para que el operario cuando vaya a usar el calibre sepa de qué medida es vale pues la aplicación no trae editor de texto no trae para meterle texto a ahora a un diseño tan sencillo no le puedo meter un número tendría que dibujarlo qué pasa que al final eso va a consumir un tiempo extra que no lo voy a cobrar entonces qué hago prefiero pasarme y a sol y war hacerlo en el ordenador y tardó menos en hacerlo otro punto en el que todavía no termina de ser solvente es en la gestión de archivos y os explico sí que tiene la la el explorador que la verdad que está muy bien implementado y demás pero todos los que usáis ordenador seguramente os pase como a mí tengáis varias carpetas abiertas a la vez y tengáis pues que coger un archivo de un sitio de otro y en fin ir pasando de una carpeta a otra bueno pues en esta aplicación de explorador de archivos solamente puedes tener una carpeta abierta que funciona bien sí pero es un hándicap o sea al final me estás limitando a que solamente pueda tener una carpeta abierta entonces pues por ahí yo lo encuentro con un punto negativo os tengo que comentar también otra anécdota que me pasó y es que estaba con él con el ipad fuera y tenía que hacer una programación en la web ya sabéis que tengo una web donde vendo filamentos y componentes de impresión 3d y bueno pues tenía que hacer unos cambios en la web y necesitaba descargar unos archivos comprimidos y tal bueno pues resulta que lo intenté hacer todo con el ipad y el navegador no sé si bueno no el navegador no era porque tengo chrome y tengo safari y no me dejaba con ninguno de los dos navegadores era el sistema operativo no me dejaba descargar ese archivo comprimido y lo tuve que hacer con un ordenador tuve que esperarme a volver a casa y hacerlo con el ordenador por ahí pues son pequeños detalles pequeños matices en los que dice todavía no me resuelve como si fuera un ordenador ahora sí os digo es una maravilla resuelve muchos otros problemas tienen muchas aplicaciones para 3d y 2d que de verdad funcionan excelentes en mi caso yo lo utilizo para tanto para algunos diseños como para mantenimiento de la web para las tareas ofimáticas aprovecho para enseñaros brevemente las aplicaciones que más utilizo en el ipad y es que por ejemplo estáis viendo aquí las que más utilizo para diseño de estas que tengo aquí las más usadas por mí esa per 3d y concepts luego sketchbook lo uso para hacer las miniaturas por ejemplo de del canal y utilizo también bastante luma fusion para la edición de los vídeos me gusta mucho editar los vídeos en el ipad sobre todo por la calidad del micrófono que es realmente buena de hecho ahora mismo estoy grabando esta voz en off con los micrófonos del ipad y vosotros mismos podréis valorarlo también como os comento trae sus propias aplicaciones de ofimática aunque bueno yo de las que utilizo del paquete de office bueno yo lo que más uso es excel y esa también la tengo aquí y la uso bastante desde el ipad y luego por último pues lo que más utilizo es la parte de la gestión de archivos porque bueno tengo google drive dropbox icloud no la uso demasiado porque la mayoría de mi información la tengo en dropbox y google drive por tema de que aparte de apple yo también tengo windows y bueno la compatibilidad de dispositivos es más cómoda con estas aplicaciones también aprovecho para deciros que si me notáis lento a la hora de hablar es que son las dos de la mañana cuando estoy editando el vídeo entonces qué es lo que os quiero decir con esto pues que realmente yo lo encuentro como un complemento una herramienta complementaria para los diseñadores o sea es una pasada poder utilizar el lápiz y diseñar tanto en 3d como en 2d porque se hace de una forma muy intuitiva y muy creativa la verdad es que yo por ese aspecto estoy encantado con el ipad pero bueno hay algunos detalles algunas pequeñas cosas en las que no llega a ser como un ordenador y era una de las cosas que os quería comentar otra cosa que os quería comentar era sobre el sensor lidar como sabéis el ipad pro de 2020 cuenta con un sensor lidar que nos va a permitir escanear y hacer una detección de los objetos a través de ese sensor vale funciona perfectamente pero qué pasa que solamente está implementado bien en realidad aumentada ahora mismo aunque hay aplicaciones como saber 3d que está desarrollando ese sensor para poder hacer escaneo de objetos todavía no está disponible ni siquiera para la beta entonces bueno decir que no corráis y si lo que os queréis es enfocar en el escaneo bueno pues deciros que todavía no está del todo desarrollado y que a ese sector todavía le queda un poquito más de desarrollo como conclusión os digo que el ipad pero de 2020 para el entorno del diseño realmente merece la pena porque tiene muchas aplicaciones y es muy versátil para ello pero solamente te recomendaría comprarlo si ya tienes un ordenador es decir como un complemento no decir voy a no comprar un portátil para comprarme el ipad o bueno si tienes un ordenador de mesa o tienes ya algo que te cubra unas necesidades más amplias pero si no tienes ningún ordenador creo que sería más sensato comprar un ordenador que un ipad pro por el precio que tiene bueno y hasta aquí lo que sería la experiencia de uso que he tenido en estos meses deciros que yo igualmente estoy muy contento con él aunque hay puntos en los que al final tienes que recurrir a un ordenador pero sí que me solucionan muchas tareas y es un complemento muy bueno para el diseño sí que os quiero enseñar en unos próximos vídeos en la funcionalidad de algunas aplicaciones porque shaper 3d realmente es una aplicación que merece la pena y os voy a enseñar un poco las capacidades de esa aplicación así que nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo a printers